Bienvenidos a un nuevo video de Dino Investigación Yo soy Rodrigo Si ustedes quieren un dinosaurio que nosotros investiguemos Solo escríbanlo en los comentarios También les invitamos a que le den like Suscríbanse para no perderse ninguno de mis videos El tema que hoy vamos a hablar va a ser sobre el triceratops ¿Qué saben ustedes sobre el triceratops? Una característica que todos ya lo sabemos es que come plantas Es herbívoro y él tenía tres cuernos Por eso su nombre significa rostro de tres cuernos ¿Sabías que los dos principales cuernos que estaban arriba de sus ojos Medían un metro de largo? ¡Wow! Un metro de largo El triceratops habitaba en la zona occidental de Norteamérica Y medía nueve metros de largo ¡Wow! Nueve metros de largo Creo que eso mide casi como un carro O se pasa más del carro Ahí ustedes escríbanlo en los comentarios Otra característica importante del triceratops es que él sabía que pesaba como 10.000 kilogramos 10.000 kilogramos Y otra característica pero que yo ya la había mencionado Es que él con el tiranosaurio Rex se peleaba mucho Eran enemigos Bueno, creo que esto ha sido todo por hoy Suscríbanse, denle like y den buenos comentarios ¡Adiós! ¡Adiós!